Ya estamos de vuelta en un nuevo programa de Let's Go, te pongo al tanto antes de empezar. Y es que el hecho de que tú puedas comparar en lugares o webs como Aliexpress, Shane, Ebay, pues tiene sus consecuencias y me parecieron muy sorprendentes cuando estuve analizándolas. Si te parece interesante este tema, no olvides suscribirte, darle like y activar tu campanita. Existen cuatro tipos de globalización, económica, política, cultural y tecnológica. Y voy a hablar acerca de la económica. En ella las empresas multinacionales se han unido para eliminar aranceles e impuestos y con ello firmados acuerdos comerciales. Les voy a hablar sobre la globalización política con las nuevas organizaciones y normas de alcance global como la ONU o la OMS o los acuerdos internacionales. La globalización cultural ha consistido en un mayor intercambio de valores y tradiciones entre países. La globalización tecnológica. Cada vez más países utilizan la misma tecnología y a la vez están conectados a través de internet y las redes sociales. Taz Gia es rapero, freestyler, es compositor, ¿por qué no? También decirlo. Y hoy nos acompaña en el IESA Laboral para hablar acerca de la globalización, en este caso cultural. Vamos a ver cómo el tema de las batallas de gallos y cómo el rap se ha introducido en nuestro país y ha enriquecido también por nuestra cultura. Muy buenas tardes, Taz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Antes que nada, un placer estar aquí en el Instituto La Laboral y dispuesto a cada una de las preguntas. Bueno, estábamos hablando con los chicos de los diferentes tipos de globalización que existen, ¿no? Una de ellas, como también decíamos previamente, es la cultural. El rap no es algo que sea precisamente autóctono canario, ¿no? Qué va, qué va. Hay otra cuestión que sí, pero ahora lo diré. Vale, cuéntanos un poquito cómo fue que llegó el rap hasta aquí, hasta Canarias, hasta España y cómo ha marcado yo creo que también este género musical a los jóvenes en la actualidad. Es curioso porque por las raíces que tenemos nosotros aquí en Canarias, probablemente incluso el rap haya llegado antes a las Islas Canarias que a España. Es decir, nosotros tenemos raíces culturales latinoamericanas, muchas de ellas americanas, como estudiante de historia también, incluso, no sé si lo saben, que Texas, por ejemplo, en Estados Unidos fue fundada por Canarios. Y con eso, pues, con los distintos viajes se fue trasladando cada una de las culturas. Y aquí en Canarias existía otra cultura totalmente distinta también de la rima, que la practica mi abuelo, que se llama la décima espinela. También los verseadores. Después se trasladó a Cuba y se llamó el punto cubano. Que yo creo que es como el padre de lo que viene siendo después las batallas de freestyle, por lo menos aquí en Canarias, bajo mi punto de vista. Eso te iba a comentar, ¿no?, porque las batallas de gallos es un tema de muchísima tendencia en la actualidad. Yo creo que no hay prácticamente joven que se le resista, ¿no? Es un espectáculo digno de ver y de disfrutar una buena batalla de gallos. Pero, ¿cómo llegó, de dónde procede y cómo llegó hasta aquí? Pues las batallas de gallos proceden de Nueva York, concretamente. También estuvieron en la costa oeste, lo que viene siendo California. En la época, sobre el mandato de Ronald Reagan, si no me equivoco, hacían diferentes jams. Y es que antiguamente en Estados Unidos las bandas se peleaban entre ellas con violencia y demás. Y dijeron que necesitaban hacer una pausa. ¿Y cómo hacían esa pausa? Pues con batallas de breakdance. Eso fue el principio de todo. Empezaron a crear fiestas donde iba un DJ y un maestro de ceremonias con un micro. Y ese maestro de ceremonias, pues, rimaba lo que escribía y lo tiraba sobre el ritmo. Y a partir de ahí, aparte del breakdance, empezaron a hacer, para que no se peleasen entre las bandas, batallas de gallos. Y con ello, pues, el que ganase la batalla, pues, se certificaba lo que viene siendo la disputa. ¡Qué interesante! Si todo se resolviese al ritmo de canciones, sería bastante interesante, ¿no? Taz, a tu visión, en tu opinión. ¿Crees que la globalización enriquece la cultura de un país, por ejemplo, y de otro? Con el tránsito de tradiciones o de ritmos, de sonidos que vienen de un lugar y que se van a otro? Pues, pienso que tiene su punto muy positivo y también tiene su punto negativo. El punto muy positivo es que yo, si no hubiera estado el rap, pues, no estaría aquí ahora mismo. Y tampoco hubiese llegado a donde he llegado, no hubiese conocido también a un montón de amigos que tengo por la península, incluso también en Sudamérica. Y gente que, si no hubiese sido por ello, pues, la verdad que no, si no hubiese sido por la globalización, mejor dicho. Y después, concretamente, el punto negativo es que también que con la globalización a veces se pierde la identidad. Es decir, la identidad de un pueblo. Por ejemplo, ahora mismo les hablé de la décima, el punto cubano. Si viene aquí un anciano y se tira una décima, un verso, la gente probablemente, pues, la juventud se lo toma un poco más a risa. Incluso hasta yo. Pero después, por ejemplo, lo llevamos fuera y eso les llena. Incluso yo creo que con la globalización, como te digo, tiene su punto positivo, pero su punto negativo es que no debemos perder la identidad porque nada de lo de fuera es mejor tampoco que lo nuestro y viceversa. Si lo ajuntamos todo y lo compartimos todo, eso puede ser la mejor bomba que hay y enriquecedora. Hombre, eso sería la perfección, ¿no? Saber ser consciente de lo positivo que tenemos y saber darle su lugar, pero también, pues, nutrirnos de las cosas positivas que vienen de fuera que siempre también es bueno. Oye, Taz, lo tuyo son las rimas, son el freestyle. Yo te pongo siempre en compromiso. Yo prometo, prometo, prometo que él no sabía nada de esto, pero si te parece bien a ti, te voy a pedir que me hagas un free acerca de globalización. ¿Hay una instrumental por medio o algo? Ay, pues, como es algo tan improvisado, pues, no tenemos instrumental. Puede ser... Yo traje un pendrive. Estamos de suerte. Ah, vale, vale. Venga, fantástico. ¿Ves? Esto mismo, por ejemplo, es lo que viene siendo globalización también. Si no hubieran sido por estos ritmos, estos samples que normalmente cuando se crean se vienen cogiendo de otros géneros de música como el blues, como el jazz, como distintos géneros, incluso hasta el punk, las cajas, etcétera. Y eso no nació aquí. Si no hubiera venido de otros países y lo hubiésemos calcado y lo hubiésemos copiado, pues, no estaría yo haciendo esto ahora. Y muchísima gente y muchísimos de los ídolos de ustedes, seguro, de la gente que aprecian, pues, no estarían haciendo esto. O sea que... ¿Listo? Cuando quieras, ¿listo? Venga, pues, se lo hacemos nosotros, lo hacemos el 3, 2, 1, chicos, todos. ¿Sí? Después de un poquito de volumen, Juan. Ok. Ah. Es verdad que yo vengo desde Canarias. Me acuerdo en aquel tiempo con la décima espinela, mi abuelo y sus batallas. Eso también estaba aquí y era globalización, porque se llevó inmigrantemente hasta la otra localización. Me acuerdo que no estaba YouTube, nos pegábamos estructuras. Viajó desde La Palma y con el alma llegó hasta Cuba. Nos encantó. Y ahora me ves aquí, me ves hasta tú, como estoy representando, incluso también en la Red Bull. Pero mira, estuve aquí en mi isla, en TNI. Lo que me gusta de mis calles y también lo que me entretiene es improvisar con toda mi gente y con todos mis frienes. Y yo no hubiera llegado alto si no hubiera sido por March FM. Esa es la globalización, también tecnológica. Lo que hablamos que también nos va a sacar de órbita. Como dije, tiene su aspecto positivo y también su aspecto negativo, como los pactos que hacen en la zona económica. Pero nos vamos a referir más bien a la cultural. No solo es algo material, tampoco artesanal, sino también sentimental, como esto de rimar en una instrumental con un timbre y hacerlo también hasta de manera musical. Me encanta también quitarles horas para hablarle poco a poco mientras está entretenida la profesora y le gusta lo que estoy diciendo, la improvisación. Porque, oye, me estoy refiriendo poco a poco a la globalización. Tenemos nuevos viajes, podemos irnos en tren o avión, también en barco a otra ciudad y cualquier montón que podamos ver ahí, fotografiarlo, incluso con las redes sociales, subirlo y también un like hasta darlo. Y el like es lo que tienen también allí con los carteles, que lo estoy viendo desde aquí arriba para todos ustedes. Y si les gusta lo que estoy haciendo en esto del freestyle, háganlo de manera globalizadora y denme todos un like. Les ha gustado, ha sido entretenido, pues tiene su mérito. Por eso no voy a poner más pretéritos. Me voy a saltar un poco lo de la globalización y el aplauso no lo quiero para mí, sino para Estefanía y también para los técnicos. Ok. Grande, grande. Después de este pedazo de free que te has pegado, con muchos aplausos bien merecidos, te doy las gracias por haberte pasado, por haber aceptado nuestra invitación y para dejar también tu visión acerca de este tema, que como todos los temas de la vida tienen varias caras, varias perspectivas y hay que analizarlas todas para tener luego una mejor opinión acerca de ellas. Así que mil gracias. Las gracias a ustedes siempre por estar aquí, saben que siempre me tendrán y muchísimas gracias por seguir contando conmigo. Y bueno, con este fuerte aplauso, que se escucha fuerte el aplauso, nosotros vamos a continuar hoy hablando acerca de globalización. ¿Dirías que la globalización es buena o mala para nuestra sociedad? Yo creo que la globalización tiene varios puntos, para empezar por los puntos buenos. Es muy bueno porque, por ejemplo, estando aquí en Tenerife, nosotros podemos comprar algo que esté hecho en cualquier parte del mundo, ya gracias al Internet y todas las facilidades que tenemos. Y las cosas malas, bueno, sería muy hipócrita decir cosas malas llevando una camiseta Carhartt y unas Jordan, pero que está mal, obviamente, que en países subdesarrollados se explote a la gente, pero bueno, que es muy hipócrita decirlo por mi parte, yendo así. Comenta un ejemplo positivo de los efectos de la globalización y uno negativo. Un aspecto positivo es que muchas, o diversas culturas se unifican y un aspecto negativo es que muchas veces se pierden tradiciones específicas de un solo país. ¿Las fake news son una consecuencia de la globalización? Yo creo que en parte sí, en parte no. Porque muchas noticias falsas vienen de cosas que han pasado, por ejemplo, en otros países, pero que en realidad no pasan. O sea, en parte sí, en parte no. Para buscar información fiable, ¿a qué recurres? A. A las redes sociales. B. La televisión. C. Periódicos digitales. Bueno, yo recurriría a casi todas, menos a la de las redes sociales, porque creo que esa es la menos fiable. Y después con las otras dos, entre la televisión y el periódico, creo que era, recurriría a ellas y también, aparte, buscaría información acerca de eso, pero ya por las redes, o sea, por internet o algo así. Bueno, hemos hablado quizás de la parte más bonita de la globalización, la globalización cultural, pero también es cierto que, como todo, pues hay contraindicaciones, hay controversias y hay polémicas en torno a este tema. Hoy tenemos la suerte de poder saludar a Federico, que forma parte de Juventud por el Clima Tenerife y nos viene a hablar acerca de toda esta parte negativa que tiene también la globalización y que tenemos que ser conscientes para que luego podamos ser libres de actuar de una manera o de otra, porque a lo mejor estamos desinformados de todas las consecuencias que tienen nuestros comportamientos, por ejemplo, en cómo consumimos y el impacto medioambiental que tienen esta clase de comportamiento. Muy buenas tardes, Federico, Muchísimas gracias por acompañarnos, estoy encantada de tenerte aquí en el IESLA Laboral. Muchísimas gracias a ustedes, estoy súper contento de que me hayan invitado y espero que tengamos un buen momento. Qué bueno. Bueno, hoy queríamos preguntarte muchísimas cosas, porque, como te decía, hay muchísimas controversias en torno a este tema, porque al final todos somos un poco egoístas y nos gusta tener el último móvil, tener la ropa de tendencia, ir cambiando de ropa, de tener lo último que aparece, las novedades, la moda. Pero somos conscientes realmente de todo el daño que estamos ocasionando a nuestro medioambiente. Pues es una gran, gran pregunta, de hecho, ojalá la supiese yo para poder saber muy bien cómo actuar, porque yo creo que precisamente la cuestión que planteas es precisamente una de las grandes incógnitas, ¿no? Es realmente que todavía no sabemos muy bien qué impacto tenemos en nuestro medio y por eso no actuamos, o realmente lo sabemos y no actuamos por toda una serie de cuestiones. Yo creo que sí, que se está progresando bastante en ese sentido, que creo que cada vez somos más conscientes. Creo que el problema no es tanto el que seamos egoístas, porque a mí eso no me parece del todo mal, ¿no? Porque a veces como que hablar de egoísmo es como que solamente miramos por nuestro propio bien, pero egoísmo también es cuidar a las personas que nos rodean, es trabajar para que el entorno o para que la comunidad vaya lo mejor posible, porque eso en última instancia nos repercute positivamente. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Que se está mejorando, hay una conciencia que está ahí, pero que evidentemente algo está pasando y ahí es donde está todo nuestro trabajo, ¿no? Intentar entender todo este tipo de cuestiones para saber por qué hay ese gap, ¿no? Ese espacio, ese abismo entre el saber que está ocurriendo algo y el hacer, que ahí es donde estamos, donde tenemos más tareas pendientes. Si tuviésemos que enumerar para que sea más sencillo y podamos acercarnos más a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, ¿cuáles son quizás las cosas más negativas, esos puntos rojos que nos aporta la globalización? ¿Qué nos podrías decir? Principalmente, o sea, como estaban comentando en la previa, a muchas escalas podemos encontrar cuestiones negativas, ¿no? Tanto en la económica, en la política, en la cultural o en otras. Definitivamente, lo que me parece importante es decir que en cierta medida el proceso de globalización es inevitable, lo que pasa es que podemos tender a uno u otro. El proceso de globalización que tenemos actualmente evidentemente no está respetando toda una serie de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho humano a vivir en un planeta sano, ¿no? Que nos dé la vida y en el que podamos vivir bien y lo que estamos viendo es que lo que tendemos es precisamente lo opuesto, ¿no? Las previsiones del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático la verdad es que están proponiendo unas expectativas de futuro, la verdad es que no bastante positivas, positivas, efectivamente. Y entonces, claro, el proceso de globalización lo que está haciendo es intensificar todo este tipo de problemáticas, ¿no? Y no solo pensemos en el medio ambiente que evidentemente es esencial o en el clima que también nos da la calidad de vida que tenemos a día de hoy, pero también pensemos por ejemplo en la energía, ¿no? Esto ya se está planteando incluso en el Senado del Estado español que vamos a tener una serie de problemas enormes y que este tema de que la luz esté a precios tan altos, todo este tipo de procesos de aumento de precios generalizados y de empeoramiento de la calidad de vida se intensifica todavía más con la globalización. Entonces, la globalización tiene aspectos negativos en muchas escalas diferentes de la vida. Evidentemente, a ver, no todo es terrible, pero que ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta y que cuando hablemos de globalización lo ideal no sería decir que no a la globalización, pero sí a una globalización diferente, una globalización que no vaya en contra de la calidad de vida en el planeta. Qué interesante, al igual que he visto que la afirmación de que nuestros padres es, o sea, ellos fueron una generación que se comportó quizás peor que nosotros en muchos sentidos, pero ellos tenían una excusa, ¿no? Estaban desinformados. Nuestra generación quizás está muchísimo más informada que la de nuestros padres, pero a pesar de ser conscientes de que con nuestras acciones, con nuestras omisiones estamos causándole mucho daño a nuestro medio ambiente, seguimos actuando de esa manera. ¿Somos más conscientes pero a la vez más incongruentes como generación? Pues, una pregunta... Pregunta rebuscada, Una pregunta dura porque... O sea, es una pregunta dura porque lo fácil sería decir que sí, ¿no? Somos incongruentes o podemos llamarlo también hipócritas, ¿no? Pero... Es que es tremendamente complicado, ¿no? El tener la información no nos ayuda a prácticamente nada, nos ayuda a identificar el problema, pero identificar el problema es la primera mitad, la segunda mitad y que es la que estamos teniendo más problemas es en actuar. Los factores que provocaban que en el pasado no se haya actuado siguen presentes actualmente y siguen provocando que no actuemos. una de las cuestiones a mí que más me llama la atención, todavía a día de hoy seguimos viendo el dejar de hacer todo lo que estamos haciendo ahora y aspirar a un mundo verde o un mundo sostenible, da igual como lo queramos llamar, pero en definitiva un mundo que nos siga ofreciendo la calidad de vida que tenemos a día de hoy lo seguimos viendo como algo negativo. ¿Por qué? Porque implica dejar de consumir, implica empezar a ser conscientes, o sea, que es un esfuerzo, todos los días pensando a ver, ¿qué implica que tenga estos zapatos? ¿Qué implica en el cómo me muevo? Y que todo eso tiene un impacto directo en nuestro entorno y evidentemente es tremendamente complicado a día de hoy porque es que todavía no tenemos las opciones. Yo no quiero pensar, yo lo sé, que cuando tenemos a nuestra disposición todas las alternativas para elegir, pues generalmente las personas tienden a elegir las opciones menos dañinas, ¿no? Yo me acuerdo cuando me fui de Erasmus y perdona que me extienda, que cuando me fui de Erasmus me fui a una de las ciudades con mayor número de restaurantes veganos, vegetarianos, per cápita de Europa y yo ahí es que ser vegetal y no ser vegano esa era la cosa más sencilla del mundo. Es que además, o sea, realmente las personas que querían seguir comiendo carne constantemente, o sea, la elección era esa, era la alternativa. Entonces, yo creo que el que actualmente todavía no estemos en ese punto, ¿no?, de ser congruentes con nuestras ideas o con nuestra concienciación parte sobre todo de que todavía las alternativas no están ahí y que esas alternativas no van a aparecer mágicamente, sino que va a haber que luchar para que estén. Bueno, Federico, qué interesante, ¿a dónde te fuiste de Erasmus? A Gante, una ciudad en Bélgica. Maravilloso. Bueno, Federico, para ir cerrando esta conversación súper interesante, sí que me gustaría que pudiésemos también darle una opción a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, desde la organización, desde las asociaciones, también se está trabajando en esto y crear un poco una tribu que personas se encuentren para hablar sobre este tema, para proponer soluciones, también es un buen paso. ¿Cómo podríamos acercarnos quizás, por ejemplo, a la asociación donde tú te encuentras en Juventud por el Clima Tenerife? A nuestro movimiento en particular, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, tenemos grupos de WhatsApp, un grupo de Telegram, nos pueden encontrar en cualquier sitio, simplemente teclear en cualquier lado Juventud por el Clima Tenerife nos van a encontrar y si no, me pueden hablar a mí después y si me encuentran por la calle también me pueden parar y me pueden decir oye, me quiero unir, perfecto. Pero a mí siempre me gusta recordar que Juventud por el Clima no es la única cosa que hay en Tenerife, en Tenerife, aunque nos parezca sorprendente, a mí me sorprende porque todavía a día de hoy sigo encontrando nuevos grupitos de personas que se han empezado a reunir y están haciendo cosas súper interesantes en Tenerife y digo algunos, están todavía Ecologistas en Acción que tienen sede en La Laguna, está ATAN que tiene la sede en Santa Cruz, que ATAN es la asociación de Tenerfeña de Amigos de la Naturaleza, pero también hay un montón de otro tipo de asociaciones dentro de la universidad, fuera de la universidad, en el norte, en el sur, hay un montón de asociaciones que yo les recomiendo encarecidamente que participen porque creo que los hábitos individuales están bien pero la acción colectiva es lo que va a marcar la diferencia. Pues con esta invitación a la acción colectiva de Federico te damos las gracias por habernos acompañado, por haber formado parte de este podcast donde estamos hablando acerca de la globalización y yo creo que ha sido muy interesante, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno y con este aplauso maravilloso de las chicas de Elías La Laboral nosotros hemos llegado prácticamente al final de esta edición del podcast de hoy. Chau! Gracias. 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 Gracias.